Hola Lala, espero que estén bien, bueno este vídeo lo hago en ese canal, porque pues se me han acabado las ideas, por lo menos para este canal, si me sigues en mi primer canal yo creo que ya estás enterado de que hablo y si no les resumo de rápido, pues hace unas semanas dije que forever está muy pero muy escaso de mods para android y las probabilidades de subir mods a este canal son ya bajas, bueno pues hoy solo vengo a hacer este vídeo, porque mientras estaba comiendo pensé en hacer un vídeo corto creo yo, respondiendo comentarios aleatorios del segundo canal xd, y si veo que esto funciona haré otras partes y no solo esto sino otras cosas pero bueno, empecemos a responder el primero comentario. Si cuando tenía el forever si, pero yo te diré porque se buguea y es nada más y nada menos porque algunos mods son solo para pc, o sea son mods de pc y si tu los intentas ejecutar en android esto no será posible por más que lo intentes, te dará un error o te va a descomponer el juego por completo, cosa que de ahí viene de nuevo la instalación y eso entonces no sirve de nada prácticamente. No bro, el port de Sonic Mania en PS3 no tiene el DLC, es algo curioso ya que según los que estaban porteando el juego en esa plataforma había dicho que estaban trabajando para que lo pudieran activar, actualmente no he estado al pendiente de que tan cierto sea esto, pero si es así que bien. No puedo hacer tutoriales instalando cosas, porque aparte de que me van a tirar el video, también mi canal va a valer y mejor así está bien, pero de aquí digo a mi si me gustaría hacer un tutorial instalando cosas o poniendo mods pero esto no será ya posible. ¿O sea como rápido? Pues no sé si lo estés diciendo de broma, pero pues elimina el juego y mejor instala el Sonic Mania de Netflix. Créeme que si te entiendo perfectamente, porque a mi me pasaba igual, pero hay un truco que yo hacía y que a veces es funcional para probar ciertos mods, pero no funciona con todos solo con algunos mods así que F. Si debería de haber mods así, pero sería cuestión de buscarlos para que los puedas descargar, lo raro es que cuando hay mods que se supone que son de Super Sonic tienen una probabilidad de que no funcione y eso es lo malo, pasa en Sonic 3er. Me pasaba, por eso es que yo dejé de subir mods de Sonic Mania y también es entendible porque no tenía un cel reciente y pues no me podía esperar mucho del juego y lo que te recomiendo es que mejor no le metas mods y solo juégalo en modo historia y ya aunque así es más difícil pero bueno es ya de cada quien. Y bueno, esto fue todo por hoy, estaré subiendo cosas totalmente diferente a lo que subo en mi primer canal, TikTok y mi página de Facebook y bueno ya saben si quieren parte 2 solo, denle like y a ver hasta cuando lo subo y nos vemos. ¡Gracias!